Pumas tiene el ánimo a tope por ganar a la América, saldremos a ganar en Querétaro, José Caicedo. El jugador colombiano de universidad aseveró que el play-in vuelve más competitiva a la Liga MX. El sábado pasado, los Pumas de la UNAM derrotaron sorpresivamente al actual campeón y líder del torneo, América, en un clásico capitalino emocionante y dramático. Ante esto, José Caicedo, mediocampista de universidad, asegura que dicha victoria es un golpe anímico que puede catapultar al cuadro aureazul rumbo al play-in y una potencia liguilla. El equipo anímicamente está muy arriba por la forma en que jugamos contra América y hay que enfrentar a Querétaro de la misma forma. No hay por qué bajar, tenemos que salir a buscar el partido. Querétaro es un gran equipo, pero tenemos que salir igual como salimos contra América. Pumas se merece estar en lo más alto y ese es el objetivo que tenemos en nuestra cabeza, aseguró Caicedo en rueda de prensa.